Como los últimos años tenemos el gusto de que esté con nosotros Carlos Reimundi, actual embajador argentino en la OEA, vicepresidente del Frente Grande. El tema de hoy es geopolítica y vacunas, un tema por lo demás interesante y acuciante. Les voy a comentar la dinámica que es como que ustedes puedan escribir comentarios o preguntas en el chat y las vamos leyendo y así después propiciamos un intercambio. Bueno, Carlos, cuando quieras y desde ya muchas gracias por la generosidad de siempre. Desmuteate. Bueno, 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 muchísimas gracias. Buenas tardes y un gusto poder estar conectado con ustedes, aunque sea a la distancia y ver caras, imágenes de personas que quiero tanto. A pesar de estar un poquito lejos. Pero igual todo el tiempo recibiendo mensajes, perspectivas. Estoy, trato de estar muy, muy comunicado. Y es cierto que uno pierde un poquito la perspectiva de la vida cotidiana. Pero al mismo tiempo probablemente tenga una perspectiva donde se combinan los mensajes que recibo de Argentina con una mirada un poquito distinta que es la que uno tiene cuando está en contacto con muchas realidades de distintos países y está en otra geografía. Por lo tanto, se pierde esa idea de la cotidianidad. Por eso yo permanentemente trato de que me digan, que me transmitan cómo se sienten, cómo está, cómo se perciben las cosas ahí en lo cotidiano. Porque eso yo no lo imagino como es. Nadie me va a contar lo que es lo que duele ir al almacén. Porque lo sé, porque uno lo hace, lo hice toda mi vida. Pero no es lo mismo estar fuera que estar en Argentina. Pero al mismo tiempo uno se puede dar una idea de lo que sucede en Argentina en combinación con cosas que se entera que están sucediendo en otros lugares del mundo. Así que es una experiencia nueva para mí. Muchos de ustedes me conocen, saben que yo no tengo en general, no tengo armadas las exposiciones. Esto puede hablar mal de mí en el sentido de pensar que es una falta de preparación. Pero lo que pasa es que para mí es muy importante lo que sucede en el momento y las intuiciones, las percepciones. Me parece que la falta de un esquema estructurado me da más espontaneidad, me permite abrirme más. Ahora, pocas veces estuve más, o sea, pocas charlas he ido con una sensación de que son más los interrogantes que las certezas. Y sinceramente no creo que me pase a mí solo, ni creo que sea producto de que no tengo un discurso previamente escrito y preparado. Me parece que es el producto de la realidad que estamos viviendo. Yo dudaría mucho si alguien me planteara demasiadas certezas, o sentenciara muchas cosas. Sinceramente lo vería con cierta prevención. Porque, bueno, cuando Horacio me propuso lo del café político, que siempre para mí es una experiencia a la que le tengo mucho cariño, también me decía, bueno, poné un título. Y yo le dije, miren, pongan ustedes el título, Horacio. Porque la verdad que dijera lo que dijera el título, lo ponga Horacio, lo ponga MacNordó, lo ponga yo, de las cosas que tenemos que hablar son las cosas que tenemos que hablar. Puede haber un título, otro título, y nosotros hubiéramos hablado de lo mismo. Porque es lo que penetra nuestra vida cotidiana. Aún así el título fue bastante sabio, porque de muy pocas cosas se puede hablar hoy, más que de vacunas. Y cuando dice la palabra geopolítica, que vacunas y geopolítica, la palabra geopolítica es un poco ambiciosa, pero está cada vez menos ligada a la academia, cada vez menos ligada a la elite. Y nosotros estamos usando la palabra geopolítica todos los días. Porque ya desde antes de la pandemia y ahora, estamos muy pendientes y muy conectados con el mundo. por el papel que ha tomado la conexión digital, por las posibilidades que nos brinda la conexión digital, pero también porque estamos sábidos de ver cuáles son las experiencias en otros lados. Aquí sí, una de las conclusiones que yo llegaría de antemano, y en esta sí que no creo que me equivoque demasiado, es que lo que parece que nos sucede solo a nosotros, le está sucediendo a la mayor parte del mundo, como mínimo a la mayor parte del occidente. Es decir, no creamos que, aún con las particularidades que tenemos en la Argentina, no creamos que nos están sucediendo cosas, por más inverosímiles que parezcan, por más sorprendentes que nos parezcan, que nos están sucediendo nada más que a nosotros. Están sucediendo cosas inverosímiles en todo el mundo, o por lo menos en todo occidente. En todos aquellos países, en todos aquellos territorios con los que compartimos una cultura, o con los que compartimos, para ser más exacto, una colonización cultural. Y yo creo que nosotros llevamos más de un año de pandemia, y posiblemente en algunas etapas del año pasado, creíamos que a esta altura del año 2021 íbamos a estar mejor. Creíamos que íbamos a tener buena parte del problema solucionado. ¿Ustedes se acuerdan que decían, que a final de año decíamos, bueno, ojalá que venga el 2021, así dejamos atrás el 2020, porque hubiera sido imposible que creíamos nosotros que hubiera algo peor que el 2020? Bueno, yo creo que eso no se concretó así, no siguió ese camino, ese camino que pensábamos, que el 2021 iba a ser mejor que el 2020, o por lo menos hasta ahora no ha sido, no es así. No es así. Porque no tenemos certeza de cuál va a ser el tiempo en el cual se va a agotar esto, en el cual lo vamos a superar. Aún cuando tengamos vacunas, es tal la dinámica que ha tomado este proceso, con la aparición de cepas nuevas, de cepas más contagiosas, de variantes, que tampoco sabemos si las vacunas con las que contamos van a ser eficaces para las nuevas posibilidades que se abran. y porque además y fundamentalmente no veo que la humanidad y fundamentalmente sus líderes hayan planteado las cosas, hayan planteado los cambios necesarios con la intensidad, con la fortaleza, con la decisión, con el coraje, que se necesitaba. Quiero decir con esto que esta es una conversación entre amigos, no se controlan los presentes, puede haber alguien que pueda malversar lo que yo diga, pero yo estoy hablando en una conversación donde no es un foro institucional, no represento al Estado y por lo tanto lo que diga solo me compromete a mí y no al Estado argentino. la aparición de nuevas cepas tiene que ver entre otras cosas con el nivel de circulación pública, con el no haber tomado medidas más drásticas en algunos territorios, pero también porque continuamos en el nivel de sobreexplotación de la naturaleza en función de una tasa de ganancia de un sistema productivo que no ha cambiado en lo más mínimo, es decir, era la causa principal, era lo que tendríamos que haber atendido más rápidamente y es a lo que no se le prestó ninguna atención, es decir, el maltrato producto y las emisiones tóxicas producto de las mega granjas de explotación animal para sostener una cadena monopólica y concentrada para sostener un estándar en el tipo de alimentación mundial no ha cambiado. Los niveles de deforestación y de sobreexplotación de las reservas de agua con las consecuencias climáticas, eso no ha cambiado. Y eso genera la aceleración de las catástrofes naturales, las catástrofes naturales incrementan la miseria, el desamparo, la promiscuidad en la que queda y la vulnerabilidad en la que quedan las poblaciones afectadas por esas catástrofes y eso alimenta la aparición de nuevas cepas de este virus o de otro. Por lo tanto, ¿a qué me refería con la incertidumbre? A que, aun cuando seamos eficaces en el control de un virus, lo que no pudimos controlar son las causas estructurales por las cuales se producen los virus. Entonces, puede suceder que aplaquemos la virulencia de esta etapa, pero que queden pendientes otras que se van a ir abriendo y sobre las cuales tampoco tendremos respuesta hasta tanto no se ataque a las causas estructurales. Esto implica que está omnipresente la cuestión del cambio climático y hoy, a diferencia de la presidencia de Trump que negaba el cambio climático, que retiró a los Estados Unidos de los acuerdos por el cambio climático, que nunca adhirió al acuerdo de París, etcétera, esa situación ha cambiado por lo menos formalmente. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente ha vuelto a poner la cuestión del cambio climático en el centro de la agenda. Pero yo no estoy enamorado de eso. Para serles sinceros, no soy optimista respecto de esa puesta en agenda de la cuestión del cambio climático, por lo menos en un aspecto. En un aspecto sí puedo ser optimista y es el siguiente, que cuando los líderes mundiales ponen un tema en agenda se empieza a hablar más de ese tema y al hablarse más la sociedad civil va comenzando a desplegar una dinámica propia en paralelo o independiente de la voluntad del líder político que puso el tema. Desde ese punto de vista sí creo, es decir, que figure más veces en los diarios, en las redes y que haya cada vez más gente preocupada, eso sí es bueno. Ahora, la filosofía con la cual o desde la cual los Estados Unidos y los países desarrollados ponen ese tema en agenda es que ustedes fíjense qué paradoja, ellos, estos, los países más industrializados que son los principales responsables del calentamiento de la tierra, de las emisiones tóxicas, de la sobreexplotación de la naturaleza, etcétera, son ahora quienes poniendo ese tema en agenda van a determinar los estándares que hay que cumplir para poder ingresar en el sistema de comercio y de intercambio a nivel mundial. Y los países que no podamos lograr esos estándares no vamos a poder acceder a esa estructura del comercio y del intercambio mundial. Entonces nosotros estamos doblemente perjudicados. En una primera etapa estuvimos perjudicados por los desastres climáticos que ellos causaron. Y ahora a ese perjuicio se va a agregar un segundo perjuicio que es que como no podemos acceder a los estándares que ellos ponen vamos a quedar marginados del comercio mundial. por lo tanto esto en lugar de achicar la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo es una tendencia a agrandar la brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo. Es decir ¿quién fija los estándares? Cuando se está discutiendo este acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur el problema no es el libre comercio ojalá ojalá hubiera fronteras abiertas para el libre comercio y ojalá de la misma manera que se abren las fronteras para el libre comercio se abran para todas las demás cosas como por ejemplo para aceptar a las inmigraciones de los países pobres que vienen acechados por la guerra por la miseria por las enfermedades por los bombardeos ahora eso no para eso no se abren las fronteras estatales se abren solamente para los derechos de las multinacionales para que nadie les toque sus intereses y para que tengan toda la disponibilidad para poder colocar sus productos pero el problema no es el libre ¿por qué ellos son agresivos en cuanto a las exportaciones pero son proteccionistas en cuanto a las importaciones porque nos ponen los estándares porque nos dicen este producto si no está empaquetado y etiquetado y formateado de esta manera no cumple los estándares que nosotros tenemos eso mismo va a pasar ahora con los estándares del cambio climático si solamente lo dejamos a merced de la agenda que fijen las grandes potencias hay otro un punto más que quiero tocar que quiero mencionar abierto también a las conclusiones yo que estuve aquí llegué en el mes de agosto del año pasado estuve durante todos los últimos meses estuve en el máximo punto de la pandemia y en los últimos meses de la presidencia de Trump y la verdad que al interior de la sociedad estadounidense yo creo que la sociedad estadounidense está más apaciguada no tiene el nivel de virulencia de polarización de indignación que tenía durante los últimos meses de Trump al interior de la sociedad es decir este presidente ha venido con una idea más moderada con un discurso menos con más escrúpulos con mejores modales con un mejor tono y eso ha bajado el nivel de confrontación al interior de la sociedad estadounidense desde los Estados Unidos al exterior humildemente modestamente yo no veo ningún cambio no solamente que no veo ningún cambio sino que veo que el partido demócrata que siempre tuvo un nivel de colaboración y de contacto mucho más estrecho con Wall Street con el mundo financiero que los gobiernos republicanos pero que al mismo tiempo ese mundo financiero con origen en los Estados Unidos está muy afectado por la prepotencia por la por la preponderancia que tiene la expansión de China en el comercio y en toda la actividad económica en las inversiones etcétera a nivel mundial que necesita reaccionar frente a eso y yo veo que la tensión que se está causando desde el punto de vista militar con Ucrania con Medio Oriente y esperemos que no suceda con América Latina pero tengo mis dudas es una herramienta que el nuevo la nueva estructura gobernante tiene de sostener alta la actividad del mundo financiero sostenida no ya en la exportación o en la expansión de otro tipo de empresas sino en el complejo militar industrial y cuando la estructura financiera de una potencia se basa en la expansión del complejo militar industrial eso digo cuál es la fuente de riqueza de una empresa de alimentos que la gente consuma los alimentos cuando se trata del complejo militar industrial la riqueza es que el mundo consuma armas y ese es otro peligro que veo desde el punto de vista geopolítico la otra cuestión es la enorme ustedes fíjense que ha bajado la cotización de las de los grandes conglomerados industriales más tradicionales léase la industria de la aviación la industria naviera la industria del turismo fundada en los combustibles tradicionales por lo tanto ha habido una caída y sin embargo las grandes bolsas financieras no han caído en la misma medida que cayó la actividad industrial ¿qué es lo que compensó que no cayeran las bolsas al mismo nivel que la actividad industrial? el margen de ganancia de los grandes servidores de la tecnología digital que son los que proveyeron al teletrabajo a la teleeducación al comercio a distancia y a que nosotros podamos hacer esta reunión esta tarde y a que los nietos que no veían a los abuelos puedan ver a los abuelos aunque sea a través de un zoom y de la tecnología digital ahora cuando hay empresas que han generado semejante nivel de mega ganancias a partir de una tragedia de toda la humanidad yo digo no tiene legitimidad la política para intervenir sobre eso y ponerle los impuestos que corresponde a una mega ganancia que además de ser una mega ganancia está justificada sobre la base de una tragedia del género humano ¿y dónde está esa fortaleza de la política para intervenir en el mundo de la tasa de ganancia de los grandes servidores? ¿y dónde está la fortaleza de la política para intervenir en que sobre la base de una tragedia de la cual no pudo escapar ni un solo ser humano de todo el planeta no hayamos sido capaces de decirle a los laboratorios que tenían que eliminar el requisito de la propiedad intelectual para poder proveer de vacunas a toda la humanidad entonces termino con lo siguiente si hay algo si hay algo que si me da un horizonte es que hemos accedido a experiencias internacionales y entre ellas a los valores de culturas que siempre fueron lejanas para nosotros no es casual no es casual que los países que mejor manejaron esta esta situación que está viviendo la humanidad son aquellos países que tenían un nivel de organización social de disciplina social de respeto a la autoridad de tratamiento de dimensiones como la del tiempo de valores como la solidaridad distintas al desenfreno hipercapitalista de occidente donde el papel del estado como autoridad como organizador como administrador de lo público es distinto del estado neoliberal y no estoy refiriéndome únicamente a China que tiene un determinado régimen político planificado por su partido de gobierno también Japón también Corea también Vietnam es decir lo remito más a una manera de organizar la vida que a un régimen político particular y es en esas experiencias en esas enseñanzas que quiero decir con esto que nos tenemos que alinear no que tenemos que ser iguales no digo que tomemos que hay modelos que combinan los parámetros lógicos y éticos para organizar la sociedad que son distintos a los que nos impone el desenfreno hipercapitalista del occidente del occidente neoliberal que los tengamos en cuenta que los miremos porque más que nunca hacen falta salidas humanistas miren ¿por qué? porque lo que tenemos al acecho es tremendo yo no descarto yo creo que hasta ahora es minoritario que no estamos en la antesala de determinados parámetros culturales en las sociedades de occidente como si fuera mediados de la década del 30 que se preparaba para la guerra por el nacimiento y el crecimiento del fascismo pero hay algunos datos que son muy preocupantes perdónenme por ahí digo un disparate pero yo les digo mi experiencia personal cuando yo me entero hace 4 o 5 días del proyecto de los 12 equipos de fútbol más poderosos de Europa para independizarse de las ligas de masas y poder hacer un torneo de elite para mí es una muestra de esto que les estaba diciendo es como el perfeccionamiento de la especie se trasladaba a un universo tan importante como el del fútbol es decir las distintas actividades humanas reservadas a los que son perfectos y a los que al ser perfectos se juntan solo con los perfectos y convierten al fútbol en una cuestión de elite si nosotros trasladamos esto a otras disciplinas donde también se están gestando este tipo de culturas el turismo de 7 estrellas los niveles de consumo la posibilidad de acceder a los medicamentos es decir es una especie de la cultura del nordelta llevada al fútbol ¿qué es eso? es yo aquí voy a vivir preservado de las acechanzas del resto de la humanidad ¿por qué? porque tengo mis propias murallas porque tengo mi propio sistema de seguridad porque mando mis hijos a mis propias escuelas y eso es convertir al mundo separarlo segregarlo en dos mundos paralelos el mundo de las masas y el mundo de las élites y de la perfección y la verdad que entre eso y el nazismo y las experiencias del perfeccionamiento de la raza humana del nazismo hay un paso en términos históricos perdónenme si estoy planteando una cosa mucho más banal con un sentido trágico pero es la sensación que me causó y quiero compartirla con ustedes entonces ¿dónde está la salida el horizonte de esperanza en el humanismo en la solidaridad en otro tipo de valores en otra manera de organizar la producción y en la fortaleza que tenga la política con su liderazgo ético y su liderazgo pedagógico para organizar al mundo desde otras desde otra perspectiva cosa que lamentablemente no he visto he visto voces la verdad más allá de todo lo que sucede en nuestro país y de todas las críticas que podemos hacer los discursos de nuestro presidente van en este sentido el planteo del papa a nivel internacional me refiero los planteos del papa van en este sentido pero me parece que hace falta una convocatoria mucho más firme de los líderes mundiales termino con una cosa que me quedó en el tintero pero que también se las quiero plantear porque está en el candelero que es esto de que el nuevo presidente de Estados Unidos dice que va a hacer reingresar a los Estados Unidos al multilateralismo ¿el multilateralismo qué es? es la organización de distintos Estados en organismos que fijen estándares que puedan de alguna manera marcar un camino a los Estados miembros de esa organización multilateral vendría a ser una manera elogiable encomiable de ponerle límites a que los poderosos hagan lo que quieran eso es la teoría eso es la teoría en la práctica en la práctica cuando hay un poder mundial muy preponderante como el de los grandes monopolios ya sea de servidores digitales de medios de comunicación de redes sociales o de laboratorios que se guardan la vacuna para ellos cuando hay algo tan potente después esos factores de poder es decir multilateralismo sería la OMC la Organización Mundial del Comercio que es la que debería si fuera por respetar la mayoría de los votos de los países la que debería haber impuesto a los laboratorios que entreguen sus derechos de propiedad intelectual a las organizaciones multilaterales y no lo pudieron hacer quiere decir que el multilateralismo no es un fin en sí mismo lo que nosotros tenemos que luchar es por la multipolaridad es decir a que haya distintos polos de poder en el mundo que puedan equilibrar balancear con estos sectores tan poderosos que están avasallando a la humanidad no el multilateralismo el multilateralismo es una herramienta que cuando hay un poder muy desproporcionado con multilateralismo inciden en el multilateralismo o ignoran el multilateralismo y se arreglan entre ellos pero es un instrumento lo importante el contenido el concepto es la multipolaridad y la estatalidad es decir que haya un poder público que organice lo público y que no sean los monopolios ni del fútbol ni de las vacunas ni de Google los que organizen la vida de la comunidad ahora el desafío sigue siendo siempre el mismo volvemos al mismo y único punto de partida los valores la ética y el liderazgo el coraje y la fortaleza de la política si eso no actúa no habremos aprendido prácticamente nada de esta pandemia y estaremos frente a una crisis civilizatoria que nos puso la oportunidad en la mano de cambiar paradigmas y nosotros nos entretuvimos jugando a los soldadistas bueno perdónenme muchísimas gracias disculpen la falta de conclusiones pero es que sinceramente yo dudaría mucho si viniera alguien aquí o a cualquier conferencia y le dijera yo tengo la solución es más bien un momento de plantearse los grandes interrogantes para definirnos juntos que eso ya es emprender un camino distinto y un camino más democratizador gracias gracias carlos damos espacio entonces a los comentarios las preguntas de las compañeras y los compañeros te voy leyendo carlos por ahí de a dos de a tres Liliana Zucker comenta una pregunta con estas megan ganancias de unos pocos que debe hacer la política patentes etc y te leo un comentario más de Inés Rosendi Rosendi es un escenario confuso y de mucha impotencia para la militancia podrías pensar en voz alta algunas líneas de acción popular y te leo otra más quienes serían nuestros aliados en la patria grande no en un futuro en el día de hoy bueno después si querés te sumo más o si estás viendo el chat si este mira la 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 situación si puede ser me parece interesante esta si puede ser América Latina puede formar un polo de poder sí claro claro que puede ahí ahí veo por ejemplo una cosa promisoria en Colombia por ejemplo se está armando un polo progresista Colombia es un país que hace varias décadas donde los sectores de izquierda y centro izquierda no participan como opción de poder sino que se ha debatido entre una derecha muy conservadora y una derecha un poco más liberal y además sobre un esquema de violencia generalizada donde el diálogo político se daba en parte a través de la palabra pero en parte a través de las armas y eso está aplacado en Perú ha aparecido un candidato un candidato que habla de nacionalizar los recursos naturales cerrar las fronteras a los organismos que extorsionan financieramente el país tal es así que Evo Morales por ejemplo lo ha apoyado ahora no aglutina a todos los sectores antiimperialistas de ese país y en parte no nos aglutina porque proviene de una raíz indígena para lo cual las cuestiones de género por ejemplo no están tan arraigadas como están en las culturas urbanas como la nuestra y qué hacemos ahí hacemos que ese punto divida o tratamos de unir para crear un polo y adentro de ese polo dar las discusiones que haya quedado en Chile por ejemplo tenemos este año tanto elecciones para constituyentes para la nueva constitución como elecciones presidenciales y los sectores populares no han logrado unidad tampoco van en dos fuerzas distintas como mínimo quiere decir que la respuesta sería Podemos América Latina tiene potencialidad para constituirse en un polo de poder sí claro la tiene pero está sujeta al mismo desafío a que la política tenga la inteligencia de leer correctamente la etapa y de conformar organizaciones políticas sociales sindicales de unidad como para poder dar la primera batalla central que es desalojar al neoliberalismo del gobierno después al interior de una opción al neoliberalismo va a haber que dar muchas disputas como las que estamos dando en Argentina en este momento pero el problema es que si no somos por eso no se pudo recuperar el gobierno en Ecuador no se pudo recuperar ¿por qué? porque hubo una decisión entre el movimiento indígena y el movimiento político popular y no se logró amalgamar eso entonces este no es momento de partidos políticos y no porque yo denigre la importancia que tiene un partido político es el momento de bloques sociales de bloques sociales de poder y cuando digo no es el momento de partido político digo así como hay que discutir este el modelo de acumulación económica hay que discutir el modelo de de legitimación política hay que discutir el modelo de legitimación política no hay que creer y es una discusión que va a llegar tarde o temprano va a llegar espero que llegue más temprano que tarde y que no sea tarde cuando llegue es decir yo no creo que hay algunos de ustedes puede haber recibido un último artículo que escribí me publicaron lo publicó hoy un blog que se llama la tecla Eñe donde lo que trato de plantear allí es que nosotros venimos de una cultura colonizada según la cual el hemisferio occidental o la zona de las Américas es una cosa homogénea que en su momento le perteneció a un país porque estaba enfrentándose en la guerra fría contra la otra superpotencia y que nosotros compartimos todos los valores bueno yo creo que eso creo que nunca fue así pero creo que hubo momentos en los que estaba más justificado que fuera así pero ahora ya no porque es cierto que nosotros compartimos la cuestión de la libertad de reunión las cuestiones de género la no discriminación por la piel por el sexo por la religión por el color de la piel por el porte físico hay algunas instituciones de occidente que están muy arraigadas a nosotros pero hay otras que no nosotros no compartimos por ejemplo que la población civil tenga que tener armas nosotros no compartimos que bombardear territorios sea la mejor manera de resolver los conflictos que se han generado en esos territorios y así como eso tantas otras cosas y entre otras cosas decíamos que hoy día hay países que están planteándole al mundo otra agenda más colaborativa y esos países no tienen una democracia fundada en pluralidad de partidos políticos por ejemplo Cuba está fabricando la vacuna tiene un sistema determinado de salud y acaba de hacer un congreso el partido comunista cubano que no se asemeja al sistema partidocrático liberal que tenemos nosotros pero yo personalmente y humildemente no lo tildo como menos democrático es otro tipo de democracia es otro tipo de organización política entonces claro algún libertario me va a decir bueno pero ellos controlan controlan la la internet por ejemplo controlan los contenidos de tal cosa y ustedes creen que en el sistema nuestro no se controla ustedes creen que alguien puede venir a este país donde estoy yo en este momento que es los Estados Unidos y pedir un crédito si es que no le hicieron toda una radiografía de cuál es su comportamiento desde el primero al último paso que dio entonces lo que estoy diciendo es que no hay sistema perfecto no hay sistema que por sí solo resuelva todo y que es necesario conectarnos con otro tipo de instituciones para construir sistemas más perfectibles y más accesibles a nuestras necesidades entonces América Latina es potencialmente un polo de poder hay cosas para plantear por ejemplo la condonación de la deuda por ejemplo los impuestos a las grandes firmas por ejemplo que las patentes de propiedad intelectual no pueden ser más importantes que la salud de la población mundial quiere decir que hay líneas para dar esperanza que América Latina puede ser uno de esos polos pero que tiene que construir unidad y una vez que construyó unidad tenemos que pensar en un sistema que sea más fuerte a la hora de resistir que por una operación de prensa nos puedan hacer perder una elección y perdiendo una elección perdemos la posibilidad de quebrar un paradigma histórico no sé si se entiende lo que estoy diciendo nosotros para desendeudar la Argentina y para poderla es decir el neoliberalismo la endeudó en cuatro años fue lo que duró el mandato pero en dos años ya la había desestructurado productivamente para reandar eso vamos a necesitar muchos años más imagínense que dentro de dos años viene un medio nos inventa una operación nos dice que un candidato es un asesino cuando después a los dos años después dicen no yo no me estaba refiriendo a ese candidato me estaba refiriendo a otro pero ya desestructuraron el país quiere decir que para que ese potencial de América Latina realmente se pueda desplegar tenemos que pensar en un sistema no solo económico sino también político que sea mucho más resistente a este tipo de vulnerabilidades que tiene el sistema demoliberal tal cual lo hemos heredado de las potencias coloniales te leo algunos comentarios el uso geopolítico de las vacunas está llevando a que Europa todavía no acepte la vacuna Sputnik e inclusive rechace las vacunas británicas cual cree que será el rol de la OMS al respecto después hay otro comentario aludiendo al Pepe Mujica también que va en este sentido y prende mucho en el público Ecuador lo acabas de decir después otra pregunta en relación a cuáles son tus expectativas con respecto a las negociaciones con el FMI en el medio de la segunda ola que se ve que va a ser mucho más virulenta que la del año pasado y por último una pregunta ¿qué pensás Carlos sobre lo que dijo Locobardi sobre que la democracia no es compatible con estos niveles bueno el comentario de Locobardi con estos niveles de pobreza después de seguir si dame un segundo espera que quiero ver bueno voy en orden el uso de las vacunas ahí tratemos de romper una trampa que es a la cual yo también caí en un momento porque tuve una discusión acá con ustedes saben que los los países a ver aprovecho para plantearles dos o tres cosas que pueden ayudar a comprender algunos fenómenos en esta organización donde yo estoy acá hay una explicación muy buena sobre el tema del multilateralismo ¿qué puede ser más democrático desde una perspectiva demoliberal que una organización donde hay 34 países uno de esos 34 es la potencia más importante del mundo y otros son pequeñas islas del Caribe que tienen algunas de ellas menos de 100.000 habitantes pero que han decidido ser estados soberanos y en esta organización tanto el más poderoso como el más débil tiene un voto uno podría decir estoy en la cuna de la democracia el más débil y el más poderoso valen lo mismo resulta que de todos esos ahora por ejemplo para tomar una determinación aquí hay que tener mayoría son 34 estados porque falta Cuba por lo tanto hay que conseguir 17 votos más uno pero resulta que los países del Caribe son 14 dentro de los cuales están estos pequeños países que me han demostrado muchos de ellos que tienen una gran dignidad nacional un gran espíritu de soberanía por algo se independizaron de sus de sus colonias no hace tanto tiempo ahora estos países viven fundamentalmente del turismo ustedes imagínense cuál fue el ingreso de esos países durante el año 2020 cero pero además tuvieron los dos huracanes más fuertes de la historia del último siglo quiere decir que no solamente que no tuvieron ingresos sino que tuvieron pérdidas catastróficas en su momento cuando existía un esquema de integración en América Latina uno de los países de América Latina creó una empresa uno de los grandes liderazgos de América Latina del siglo XXI creó una empresa que se llamaba Petro Caribe y que de alguna manera les generó a estos países pequeños una perspectiva de desarrollo que los sacaba de la dependencia de los monopolios tradicionales pero el petróleo estaba a otro valor había otro contexto y por lo tanto hoy Petro Caribe no tiene la misma incidencia fíjense frente a este contexto que yo les decía ¿de dónde pueden encontrar auxilio estos países? de determinados poderes económicos ahora ese auxilio que algunos poderes económicos le pueden dar a esos países van a condicionar su voto díganme ¿dónde queda la democracia formal? no sé si se entendió el razonamiento yo tengo que ser muy prudente de que no esté un enviado de Román Lechman infiltrado en esta conversación y mañana le muestre a alguna autoridad argentina alguna cosa inexacta como ya han hecho en otros momentos y sea una operación política si no hablaría con el mismo las mismas palabras que he hablado toda mi vida espero que me entiendan ahora entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? no tenía hay países de esta organización donde yo estoy donde todavía no ingresó una vacuna no 10 vacunas no ingresó una y otros países tienen compradas vacunas para 5 veces su población bueno esto es es así si tienen compradas vacunas para 5 veces su población pero no tienen las vacunas tienen los contratos porque tienen dinero pero no tienen las vacunas las vacunas las tienen los laboratorios es decir esto ya trasciende la idea de un país es un problema de un país poderoso sobre otro sí pero trasciende esa idea porque los laboratorios se han convertido en más poderosos que los estados poderosos y esto mismo sucede en Europa por eso Europa ahora accede a la Sputnik y accede a fabricar la Sputnik y accede a comprar vacunas que se están fabricando en la India donde la crisis la pandemia está causando estragos y la verdad que yo no sé si no es un factor también de control poblacional pero no porque haya un cerebro maligno que lo haya planeado yo en general tiendo a no apoyar ese tipo de teorías conspirativas pero sí que la realidad va tomando una dinámica que finalmente opera como un factor de control poblacional como operó con el crecimiento del capitalismo industrial con la segunda guerra mundial y la tecnología militar y la carrera espacial es decir a veces los fenómenos no es que se hayan planificado pero una vez que suceden entran en una dinámica donde cumplen ese objetivo de control de la población entonces aquí hay una pelea ya no entre unos estados y otros sino en si es el estado el que va a organizar y a ejercer la autoridad y la administración de lo público o si son los conglomerados ese es el eje geopolítico que divide a la humanidad en este momento por eso cuando yo me refiero a China no me refiero únicamente a China como país sino a China como modelo estatal como modelo de estatalidad es decir donde el estado es el que planifica y donde hay que atender a que por qué será que hay un eje geopolítico que viene tan en ascenso frente a otro que viene tan en declinación y que está tratando de ver cómo ahora se reacomoda un poquito frente a esa pérdida de influencia que ha tenido segundo lo del FMI bueno lo del FMI es una incógnita y no sólo para mí es decir yo creo que en este en este en este proceso de readecuación de las instituciones del capitalismo debido a la pérdida de terreno que vienen teniendo se están tratando de repensar yo creo que esta conducción del FMI es diferente de la conducción anterior y además con el tema de la pandemia están pensando en reorientar determinadas políticas como por ejemplo la condonación de la deuda financiera con algunos estados que la Argentina está tratando de que se incluyan a los estados de desarrollo medio de ingresos medios no solamente a los estados más pobres y con esta cuestión de los derechos especiales de giro está tratando de otorgarle a los países una cantidad de dinero y además ustedes saben que en el foro de Davos y en el fondo monetario y en los institutos en el banco mundial se está discutiendo una cosa que es el reseteo de la economía mundial que eso podría ser positivo si se lo encara de determinada manera o podría ser únicamente una herramienta de los capitales estadounidenses para ponerse para compensar un poco la brecha que tienen respecto del crecimiento de las inversiones chinas hay que ver es una incógnita no lo sé creo que la Argentina está tratando de negociar dignamente pero sinceramente no lo sé porque es muy críptico el proceso de acuerdo quisiera creer que sí hay algunas señales que me hacen creer que sí y otras que que me hacen entrar en duda no tengo todos los elementos para responder eso y lo último es lo de Longobardi yo creo que Longobardi no está solo y no es un fenómeno aislado creo que que va porque en definitiva ¿qué está diciendo Longobardi? son tan pobres son tan ignorantes y gritan tanto porque habló del griterío dice que la democracia no puede convivir con semejante cantidad de griterío que nosotros los inteligentes los que la élite los más capaces los que realmente sí tenemos herramientas para saber vivir en democracia no podemos convivir con esta gente a esta gente solamente se la puede domesticar con el rigor del autoritarismo entonces en definitiva forma parte del mismo fenómeno el de construir una élite que se segregue de los problemas mundiales y que los problemas del resto de la humanidad se resuelvan como se pueda el que se muera se morirá el que pueda se salvará el que no sé viva en un terreno que lo cultive no importa nosotros tenemos que preservarnos con otro sistema me parece que forma parte de eso me parece que hay mucha gente en Argentina y en el mundo que está pensando en eso nosotros tendremos nuestra propia liga de fútbol y la veremos nosotros y los otros seguirán jugando en el potrero me parece que todo está es coherente digamos es coherente con una línea de pensamiento que está avanzando a nivel mundial que todavía no es mayoritaria que todavía no está en la antesala de una nueva etapa de fascismo a nivel mundial pero que tenemos que ser muy cuidadosos en prevenir de que eso no vaya en crecimiento bueno no sé si me queda algo en el pintero hasta ahí es lo que anoté de las de las hacemos tres comentarios tres preguntas más ¿te parece Carlos? y vamos cerrando Ricardo Gil te resumo a ver la parte de la enunciación de la pregunta dice está claro que en crisis sanitaria y de vacunas para unos pocos como las que vivimos se acentúan las desigualdades y las consecuencias las pagan los que menos tienen la población con más necesidades y los países más periféricos y subdesarrollados y pregunta ¿qué opciones nos quedan para ser más optimistas? bueno si querés te hago otra pregunta más que se anuda a otra que me llegó por el celular en relación a China y Rusia dice buenas tardes Ernesto Ferreira quería invitar al expositor a una reflexión sobre la hegemonía cultural de Estados Unidos como factor que obtura obtener consenso social para solidificar vínculos con otros polos China en especial Rusia en menor medida bueno y una última pregunta un comentario sobre qué opinión tenés sobre Israel y los parámetros de vacunación y política exterior en los ejes que presentaste a lo largo de la exposición la verdad que creo más o menos haber ido manejando estos temas no creo que haya sido la charla más feliz que he tenido estoy muy preocupado no tengo las recetas y hasta uno hasta puede entrar está en la complejidad de la situación que uno puede entrar en alguna contradicción porque sería la siguiente yo defiendo la estatalidad pero ¿por qué defiendo la estatalidad? porque ¿a qué me refiero con la estatalidad? es que haya una autoridad que organice y administre lo público en nombre de la sociedad y no que las sociedades se organicen en nombre de los intereses de un monopolio privado que tiene intereses sectoriales que no va a organizar en términos de bien común sino que va a organizar en términos de su bien particular desde ese punto de vista ahora la lucha central de la humanidad en este momento no es de unos estados contra otros te voy a tratar de decir por qué yo podría por ejemplo ponerme en contra de que Israel haya vacunado a la totalidad de su población y su pueblo viva más aliviado en este momento que lo que vivía hace un año y no no estoy en contra de eso no estoy en contra de eso a lo sumo lo que estoy en contra es de que no hayan hecho fuerza para ver cómo ese progreso era patrimonio de la humanidad y no solamente de un país y tampoco culpo a un país en particular porque yo 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 veo determinadas conductas en la Argentina que si la Argentina tuviera un papel más preponderante en el mundo me pregunto cómo sería si fuera gobernada por esas ideas cómo cómo sería la Argentina sería un país democratizador de la comunidad internacional o sería también un país imperialista no lo sé no sé si me explico miren yo creo que nosotros tenemos que defender nuestros intereses en el río Paraná que tenemos que conseguir una salida que es el canal Magdalena que tiene que prescindir de ir a los que la riqueza vaya a otro país y demás ahora eso no quiere decir que yo no tenga que pensar en que la Argentina es en parte responsable junto con Brasil de crear un modelo de desarrollo que incluya al Uruguay y sin embargo hay algunos que desde el punto de vista de la perspectiva nacionalista comparten mi idea pero los veo tratar al Uruguay como el enemigo y no lo es no pienso así entonces digo no es un problema de la Argentina somos buenos y en otro país son malos porque se vacunaron todos no enhorabuena si se vacunaron todos en otro país y que trate de irradiar ese progreso al resto de la humanidad y en Argentina no somos todos buenos solamente por ser argentinos el mundo no está dividido entre argentinos y extranjeros el mundo está dividido entre personas que piensan en su beneficio personal a costa del perjuicio de los demás o personas que piensan que si no tenemos un bienestar compartido aunque sea menos potente que el que tiene las élites tampoco vamos a ser felices esa es la división del mundo no es Israel contra los que están en contra de Israel o Estados Unidos con los que están en contra de Estados Unidos porque yo aquí en Estados Unidos estoy viendo un nivel de pobreza de desamparo de desigualdad que no me lo esperaba y es la principal potencia del mundo quiere decir que tampoco es un tema ya hoy de imperialismo estatal es de imperialismo como sistema de poder que obviamente se asienta más en algunos sistemas políticos que en otros pero es más amplio que eso es más profundo que eso por eso vuelvo a la salida no tengo palabras de aliento de decir si hacemos esto vamos a triunfar solamente apelo al coraje de la política al valor de la solidaridad y a una ética humanista ese es el marco perdónenme si no les doy recetas más concretas lo que pasa que a partir de ese coraje y de esa ética tenemos que imponerle a los laboratorios que eliminen el requisito de la patente del derecho de propiedad intelectual y que coordinen entre sí no que compitan que coordinen que uno produzca una cosa que el otro produzca otro reactivo que el otro produzca el otro el otro yabón de la cadena pero si no lo podemos hacer con las empresas que que se burlan del Banco Nación y no la pudimos expropiar entonces a eso me refiero con el coraje de la política y ese mismo coraje que pedimos a la política a nivel nacional lo tenemos que pedir a nivel universal es el camino ahora no tengo respuestas más concretas y más palpables para para darle gracias bueno Carlos vamos cerrando la actividad te agradecemos nuevamente por tu tiempo un gusto gracias a todos el 29 de mayo vamos a tener a Edgardo Moca en el café político del Max Nordó y estén atentos a las redes sociales que las tienen en nuestras redes así podemos comunicar y difundir en las próximas ciudades una última cosa disculpame Horacio pero me quedo en el tintero una cosa ¿ustedes vieron por qué fracasó esto de las 12 clubes de Europa? porque la gente salió a la calle rodeó los estadios se plantó y dijo esto no es no es el camino y nosotros tenemos el problema en este momento histórico que no podemos salir a la calle es decir si hay una salida es la de el pueblo movilizado el pueblo enfervorizado detrás de un valor detrás de una épica detrás de una ética y lamentablemente no lo podemos expresar con la fuerza que tienen los pueblos en la calle el ustedes fíjense que la la esencia de la democracia la esencia la la sustancia el recurso último el recurso más más genuino más originario de la democracia ¿qué es? es el gobierno del pueblo ¿qué significa? el pueblo es capaz de cambiar el curso de la historia el 25 de mayo de 1810 esa parte del pueblo el 17 de octubre de 1945 Perón le estaba diciendo desde Martín García a Evita le mandó una carta diciéndole negrita o chinita me parece que le decía nos vamos a comprar una chacrita en Chubut nos vamos a vivir al sur porque yo ya todo lo que tenía que hacer lo hice la historia iba para un lado y el pueblo salió a la calle y la puso para otro el cordobazo fue otro momento donde si había un régimen fuerte dictatorial en la Argentina era el de Honganía había venido a quedarse 20 años el tiempo el tiempo de la economía el tiempo social y recién después el tiempo político salió la gente a la calle y cambió el curso empezó el fin empezó la declinación 19 y 20 de diciembre de 2001 la corte suprema dictó el fallo 2 por 1 para los represores se le cortaba la condena salían a la calle de nuevo ¿qué hizo el pueblo? salió a la calle eso es democracia esa es la democracia de verdad a partir de ahí se generan instituciones bueno ahora tenemos este problema que si salimos a la calle en esas condiciones expandimos el virus así que hay un un desfasaje entre la necesidad y el momento histórico que nos impide recurrir a la principal herramienta yo estoy convencido si nosotros pudiéramos hacer una convocatoria épica hubiéramos salido hubiéramos salido cuando cuando los policías esos locos que se les ocurrió el año pasado ir a Olivo este si hubiera salido un millón de gente a la calle eso y cambiaba la fuerza la potencia de la democracia si hubiéramos podido salir a la calle y decir somos mucho más los que creemos que hay que retomar el control de Vicentín que los que salieron para decir que eran Vicentín para poder frenar el proyecto lo hubiéramos hecho tenemos ese problema ahora ojalá que la pandemia amaine para que nosotros podamos volver a la calle y reconstruir la democracia desde su punto más esencial y a partir de ahí repensar nuevas instituciones pero veo un momento un momento tan nodal en el proceso de la humanidad que las salidas también tienen que ser nodales imprevistas pero siempre desde una matriz que es la matriz democrática la matriz del pueblo asumiendo una épica en la calle para cambiar el curso de la historia bueno muchas gracias Carlos y desmutíense y un aplauso un aplauso gracias muchas gracias muchas gracias Carlos gracias Carlos gracias por la actividad gracias los organizadores gracias gracias a ustedes por participar gracias a todos gracias gracias gracias